... Hemos denominado directamente una operación TANTAR a la operación que hemos realizado acá con apoyo de la seccional de investigación criminal SIGIN y nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadranco en el cual debemos destacar en estos momentos durante los 20 primeros días de nuestro año 2020 como importante la recuperación de 3 vehículos, 10 motocicletas tenemos un caso muy especial de la recuperación de 27 tablets también las cuales habían sido optados una serie de equipos de pasacintas, de equipos de móviles y todo eso elementos incautados que hemos realizado de pronto también aquí en la ciudad capturas, hemos tenido 20 capturas por lo que tiene que ver con el delito directamente de hurto incautación de estupefacientes alrededor de 4.000 gramos de marihuana 6 gramos de cocaína, 212 gramos de base de coca esto realizado en 5 allanamientos tener presente también que hemos realizado 7 capturas por porte ilegal de armas de fuego 5 capturas por tentativa de homicidio que es importante resaltar a esto queremos de pronto tener muy presente que lo que queremos en estos momentos si estamos atacando directamente toda la criminalidad que se nos ha presentado o que nos viene presentando en la ciudad de Ibagué, nuestra área metropolitana con el fin lógicamente de darle mayor seguridad, mayor percepción de seguridad a todos nuestros ciudadanos a todos los ibaguereños para que apoyen a nuestra administración municipal, a nuestra policía porque hemos trabajado y hemos querido realizar estos trabajos directamente de la mano con nuestra administración que nos está apoyando y es un trabajo arduo que se está tratando de realizar en estos momentos quiero resaltar los operativos que se van a realizar, se están realizando y se seguirán realizando en la ciudad durante lo que tenemos presente con el fin de atacar nuevamente vuelvo y digo todo lo que tiene que ver con la criminalidad, los actores criminales que nos están haciendo de pronto daño en nuestra ciudad y de esta manera pues evitar que nos cometan de pronto muchos invícitos en la presente ciudad Estamos mirando ya directamente, vimos de pronto estas tablas directamente fueron ubicadas en unos planes que estamos realizando en diferentes establecimientos de comercio de la ciudad en los cuales logramos la incautación de estas tablas, haciendo un seguimiento y verificando pues logramos determinar que pertenecían a la Secretaría de Educación del Departamento o a uno de los colegios que estamos ya en investigación posterior a esto pues tratamos de mirar a ver qué era lo que había sucedido pero pues estaban en periodo vacacional y debido a esto nos tomó unos días la semana anterior, logramos ya determinar efectivamente ya la investigación la estamos realizando con el fin de mirar se logró formular la denuncia respectiva y estamos en la investigación para determinar directamente los móviles qué fue lo que sucedió con estas tablas, los responsables y por qué no habían denunciado con anterioridad Tenemos de pronto para la ciudadanía de Ibagué un anuncio también importante de una serie de incautaciones que hemos realizado durante el presente año y es con lo que tiene que ver con 26 armas neumáticas las cuales están utilizando algunos delincuentes, algunas personas en la ciudad de Ibagué con el fin de cometer algunos ilícitos en la ciudad se han logrado incautar estas armas lógicamente en momentos en que pretendían o algunas situaciones en que quisieran utilizar sabemos, somos conocedores y hemos tenido casos ya en flagrancia como tal de algunas capturas que hemos realizado en las cuales han utilizado este tipo de armas para ir a realizar hurtos en sus diferentes modalidades en la ciudad desafortunadamente estamos tratando de mirar y hacer los controles respectivos donde están realizando estas ventas de estas dichas armas neumáticas de unas armas deportivas donde las dan a entender así pero por su similitud a las armas originales los delincuentes han aprovechado lógicamente que tienen una forma de acceder a estas de una manera muy fácil y estas armas han sido utilizadas para los diferentes hechos criminales que se han cometido en la ciudad estamos muy pendientes de eso hacerle una invitación lógicamente a toda la ciudadanía para estar muy atentos, verificar seguimos atacando esta serie de delincuentes esta serie de personas que de una forma u otra quieren hacerle daño a los habitantes de la ciudad de Ibagué entonces es importante resaltar estas incautaciones que se han realizado de todas estas armadas neumáticas gracias 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 por ver el video.